La historia del origen del universo, tal como la entendemos en la actualidad, se basa en la teoría científica conocida como el Big Bang. Esta teoría proporciona una explicación coherente y respaldada por evidencia observacional sobre cómo comenzó nuestro universo. Aquí tienes una síntesis de esta historia. La narrativa comienza con el Big Bang, un evento que se estima ocurrió hace aproximadamente 13.8 mil millones de años. En este momento, el universo estaba en un estado extremadamente denso y caliente, contenido en un espacio infinitamente pequeño. De repente, experimentó una expansión exponencial y comenzó a enfriarse. A medida que el universo se expandía, las partículas subatómicas primordiales, como quarks y electrones, se formaron en los primeros minutos después del Big Bang. A medida que continuaba la expansión, el universo se volvía más frío y permitía la formación de átomos de hidrógeno y helio. Lo largo de millones y millones de años, las regiones más densas de la materia en expansión comenzaron a atraer más partículas y gas a través de la fuerza de la gravedad. Esto llevó a la formación de estructuras a gran escala, incluidas las primeras galaxias y cúmulos de galaxias. Durante los primeros minutos después del Big Bang, en un periodo conocido como nucleosíntesis primordial, se produjo la formación de los elementos más ligeros, como hidrógeno, helio y pequeñas cantidades de litio y berilio. Los elementos más pesados se formaron más tarde en el interior de las estrellas a través de procesos nucleares. Con el tiempo, las regiones más densas de gas y polvo en el universo colapsaron bajo la gravedad, dando lugar a la formación de estrellas. Estas estrellas, a su vez, dieron origen a sistemas planetarios, incluido nuestro propio sistema solar, alrededor de 4.6 mil millones de años atrás. La evolución del universo ha sido un proceso continuo, con la formación de estrellas, galaxias y cúmulos a lo largo de miles de millones de años. La expansión del universo también ha llevado a la observación de que las galaxias se están alejando unas de otras. La radiación cósmica de fondo, descubierta en la década de 1960, es una radiación residual del Big Bang. Esta radiación proporciona una ventana única al estado inicial del universo y ha sido crucial para respaldar la teoría del Big Bang. La formación de sistemas solares, incluido el nuestro, generalmente comienza con una nube masiva de gas y polvo llamada nebulosa. La gravedad empieza a atraer material hacia un centro, formando un disco protoplanetario alrededor de una joven estrella, conocida como protoestrella. A medida que esta protoestrella crece, los materiales en el disco comienzan a colisionar y fusionarse, formando planetas, lunas y otros cuerpos celestes. Nuestro propio sistema solar se formó hace aproximadamente 4.6 mil millones de años. El Sol, una estrella de tipo espectral G, nació en el centro de la nebulosa, mientras que los planetas, incluida la Tierra, se formaron a partir de los restos del disco protoplanetario. Cada planeta tiene su propia historia única de formación y evolución. Los exoplanetas son planetas que orbitan estrellas fuera de nuestro sistema solar. Su descubrimiento ha revolucionado nuestra comprensión del cosmos. Los astrónomos han utilizado diversas técnicas para detectar exoplanetas, incluyendo el método de tránsito, detectando la disminución de la luz de una estrella cuando un planeta pasa frente a ella, y el método de velocidad radial, midiendo el voleo de una estrella causado por la atracción gravitacional de un planeta. La variedad de exoplanetas descubiertos es asombrosa. Algunos son gigantes gaseosos similares a Júpiter, mientras que otros son pequeños planetas rocosos como la Tierra. Se han encontrado exoplanetas en zonas habitables, donde las condiciones podrían permitir la existencia de agua líquida y, potencialmente, la vida. La búsqueda de exoplanetas en la zona habitable ha suscitado el interés en la posibilidad de vida extraterrestre. Aunque no se ha encontrado evidencia concluyente, el estudio de exoplanetas proporciona información clave sobre la diversidad y las condiciones que podrían albergar vida en el universo. La tecnología y las misiones espaciales, como el telescopio espacial Kepler y el Transiting Exoplanet Survey Satellite, han sido fundamentales para el descubrimiento y estudio de exoplanetas. Estos avances continúan abriendo nuevas perspectivas y llevando nuestra exploración más allá de nuestro propio sistema estelar. La vida tal como la conocemos en la Tierra depende de ciertas condiciones para prosperar, como la presencia de agua líquida, una fuente de energía y una composición química adecuada. Los científicos buscan lugares en el universo donde estas condiciones puedan existir, ya sea en planetas, lunas o incluso en las atmósferas de exoplanetas. La zona habitable de una estrella es la región donde las condiciones son propicias para la existencia de agua líquida en la superficie de un planeta. Se han identificado exoplanetas dentro de la zona habitable, lo que ha aumentado el interés en la posibilidad de albergar vida. El agua es un componente esencial para la vida tal como la conocemos. La detección de agua en diversas formas y lugares, desde Marte hasta lunas heladas como Europa y Encélado, sugiere que el agua es común en el universo y podría existir en otros sistemas planetarios. Los científicos también buscan señales de vida inteligente mediante la detección de emisiones de radio u otras señales electromagnéticas provenientes de otros sistemas estelares. Proyectos como SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, están dedicados a explorar estas posibles señales. La búsqueda de vida se ha centrado en exoplanetas y lunas dentro de nuestro propio sistema solar. Marte, Europa, luna de Júpiter y Encélado, luna de Saturno, son objetivos clave para la exploración de posibles signos de vida pasada o presente. La vida extremófila en la Tierra, microorganismos que pueden sobrevivir en condiciones extremas, como las profundidades del océano o en entornos con alta radiación, sugiere que la vida podría existir en lugares del universo que anteriormente se consideraban inhóspitos. Misiones espaciales, como los rovers en Marte y las futuras misiones a lunas heladas, buscan evidencia de vida o condiciones propicias para la vida. Además, telescopios espaciales, como el telescopio espacial Hubble y el próximo telescopio espacial James Webb, están diseñados para estudiar atmósferas exoplanetarias y buscar signos de habitabilidad. La búsqueda de vida en el universo también plantea cuestiones filosóficas y éticas sobre nuestro lugar en el cosmos y cómo podríamos interactuar con formas de vida extraterrestres, si es que existen. En resumen, la búsqueda de vida en el universo es un campo multidisciplinario que involucra a astrónomos, astrobiólogos, filósofos y éticos. A medida que la tecnología avanza y nuestras capacidades de exploración se expanden, estamos más cerca que nunca de responder a la eterna pregunta, ¿estamos solos en el universo? Los agujeros negros se forman a partir del colapso gravitacional de estrellas masivas al final de sus vidas. Cuando una estrella agota su combustible nuclear, la gravedad la comprime y si la masa resultante es lo suficientemente grande, se forma un agujero negro. En el centro de un agujero negro se encuentra la singularidad, un punto de densidad infinita donde las leyes conocidas de la física dejan de aplicarse. El horizonte de eventos es la frontera imaginaria que rodea un agujero negro y marca el punto de no retorno. Cualquier cosa que cruce este límite queda atrapada irreversiblemente. Los agujeros negros se clasifican en agujeros negros estelares, formados por el colapso de estrellas masivas y agujeros negros supermasivos que se encuentran en el centro de muchas galaxias. Existen también agujeros negros de masa intermedia. Aunque los agujeros negros no emiten luz, se pueden detectar indirectamente observando su influencia en objetos cercanos, como estrellas que orbitan alrededor de ellos. Además, las ondas gravitacionales, predichas por la teoría de la relatividad de Einstein, permiten detectar la fusión de agujeros negros. La presencia de una singularidad en un agujero negro plantea teóricamente la posibilidad de viajar en el tiempo, aunque esto sigue siendo especulativo y no ha sido demostrado en la práctica. Los agujeros negros también se asocian a veces con agujeros de gusano, teóricamente estructuras que podrían conectar dos puntos distantes en el espacio-tiempo. Sin embargo, su existencia y estabilidad son aún temas de debate en la física teórica. La evaporación de agujeros negros, propuesta por Stephen Hawking a través de la radiación Hawking, sugiere que los agujeros negros pueden perder masa y eventualmente desaparecer. Sin embargo, esto plantea la paradoja de la información, que cuestiona la conservación de la información cuántica. Los agujeros negros supermasivos, ubicados en el centro de muchas galaxias, juegan un papel crucial en la evolución y estructura del universo. Su influencia en la materia circundante y la formación galáctica es un área activa de investigación en cosmología. A pesar de los avances significativos en nuestra comprensión de los agujeros negros, siguen siendo objetos misteriosos y fundamentales para la exploración del cosmos y el desarrollo de la física teórica.